Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sara Moreno y estaré compartiendo con ustedes dentro de estas charlas especiales de la Semana Mundial de Lactancia Materna 2020, el tema titulado Alimentación Saludable de la Madre en Etapa de Lactancia. Yo soy nutrióloga clínica, soy consultora certificada internacionalmente en lactancia y soy representante de ACLAM en la ciudad de León, Guanajuato. De mi parte declaro que no existe ningún conflicto de interés para poder impartir esta ponencia y vamos a hablar acerca de los mitos que se dan alrededor de la alimentación de la madre que está lactando, así como cuáles son las recomendaciones y los requerimientos de nutrición para estas mamás para poder justamente derribar estos mitos que muchas veces no tienen un sustento científico. Entonces vamos a empezar esta plática recordando que el mejor alimento para el bebé durante los primeros seis meses de vida pues es la leche de su mamá. No existe un alimento que se le compare y siempre va a ser la mejor alternativa para alimentar a los bebés. Tenemos aquí seis características de lo que es la dieta correcta que debe de tener la mujer en etapa de lactancia y en general cualquier persona durante la etapa de, en cualquier etapa de su vida deberíamos asegurarnos que tengamos una dieta completa, variada, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos acerca de estas características de la alimentación? Bueno, primero que nada vamos a empezar a describir lo que es una dieta completa. Vemos aquí lo que es el plato del bien comer que es nuestra guía en México de cómo podemos integrar una alimentación completa de una manera gráfica muy sencilla y vemos el grupo verde que es el grupo de verduras y frutas en donde debemos de incluir este grupo en todos nuestros tiempos de comida. Tenemos el siguiente grupo que es el grupo de los cereales que nos va a aportar una gran cantidad de energía importante para nuestro cuerpo que también vamos a estar incluyendo en cada tiempo de comida y el grupo rojo que es principalmente el aporte de proteínas que también deberíamos estar incluyendo. Aquí vemos lo que son las proteínas de origen animal que aparecen aquí representadas con el pescado, la carne de res, el pollo, la leche, los quesos, por ejemplo. Y también observamos lo que son las proteínas de origen vegetal que están representados por los frijoles, habas, mentejas, garbanzos, soya, alubias que son las leguminosas. Entonces, siempre deberíamos de incluir en todos nuestros platos estos tres grandes grupos para poder considerar que tenemos una dieta completa, verduras y frutas que nos van a dar vitaminas y minerales, así como fibra en una cantidad importante, los cereales, las leguminosas y los alimentos de origen animal. Entonces, al estar incluyendo todos estos grupos de alimentos en nuestras comidas, podríamos decir que tenemos una dieta completa. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora hay también ciertas modas, ¿no? Por ejemplo, la dieta keto en donde se elimina el aporte de carbohidratos y hay mamás que incluso están tratando de llevar este patrón de alimentación cuando están en etapa de lactancia después de que tuvieron su parto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder recuperar peso y esta no es la mejor manera, no es la manera más saludable de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos puede cambiar las características de la leche en la mamá y nos puede hacer que la mamá tenga fatiga, dolor de cabeza, que no se sienta del todo bien en una etapa que realmente pues es demandante porque tiene que estar al cuidado de un ser humano que no puede cuidarse solito. Entonces, la mamá tiene que tener una dieta completa para que pueda tener la energía, pueda tener las vitaminas, pueda tener los minerales, las proteínas que necesita y que pueda estar teniendo su producción de leche de manera adecuada, así como la energía que necesite en esta etapa. La siguiente característica de la que vamos a platicar es que la dieta sea variada. ¿A qué nos referimos con variada? Yo les digo a los pacientes, coman como el arco iris. ¿Por qué? Porque justamente esta variedad de los colores nos habla mucho acerca de los nutrientes que nos está dando el alimento, ¿no? Muchas veces se está dando estos colores por vitaminas, por ejemplo, y entonces entre más variedad hay en nuestra dieta, más aseguramos el aporte de los nutrientes que requerimos en las diferentes etapas de la vida. Si una mamá dice, por ejemplo, le preguntamos, ¿comes frutas? Y dice, sí, es que todos los días en la mañana me como una manzana. Ok, ¿está comiendo frutas o no está comiendo frutas? Sí, todos los días, sí, pero no está siendo variado. O si todos los días es manzana, pues no está teniendo variedad. Es bien importante que dentro del mismo grupo de alimentos se dé variedad, ¿sale? Si decimos el grupo de las verduras, pues hay que meternos solo lechuga, por ejemplo, ¿no? O sea, lechuga, chayote, zanahoria, ajícama, pepino, betabel, así toda la variedad de verduras que podamos. Incluso en cada grupo de alimento, ¿no? Las carnes, por ejemplo, que un día sea pescado, que otro día sea pollo, que otro día sea carne de res, que la proteína, por ejemplo, de repente sea que el queso, la leche, ¿no? Esta variedad nos asegura que el aporte de nutrientes va a ser el adecuado y va a ser suficiente, ¿no? Un tip que les puede funcionar en general a las personas es que una vez a la semana metamos un alimento al que no estamos acostumbrados a consumir, por ejemplo. Si yo digo, no, pues en mi dieta generalmente no como espárragos, por ejemplo, pues una vez a la semana meto los espárragos. Si no estoy acostumbrado a comer sardinas, pues una vez a la semana trato de comer, ¿no? Como que tratar de integrar un alimento nuevo una vez a la semana puede ser algo que nos ayude a que nuestra dieta vaya siendo más variada cada vez. La siguiente característica es que la dieta sea equilibrada. Aquí vemos lo que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, que son los nutrientes que nos están dando el aporte de energía en los alimentos. Entonces, cada uno de nosotros necesita cierta cantidad de carbohidratos, cierta cantidad de proteínas, cierta cantidad de grasa para que nuestro cuerpo pueda funcionar de la mejor manera. Y todos los nutrientes, todos estos elementos que estamos mencionando son bien importantes y no podemos dejar un aporte menor o no deberíamos de consumir tampoco un aporte excesivo de estos nutrientes porque nuestro cuerpo pues no tendría el mejor funcionamiento, ¿no? Entonces, este equilibrio que se logra en la dieta es muy importante para que pues tengamos como el mejor estado de nutrición posible. La siguiente característica de la dieta correcta es que sea suficiente. ¿A qué nos referimos con suficiente? Pues como su palabra, como la misma palabra lo dice, es que cada uno consuma lo que necesite, ¿no? Para poder estar haciendo sus actividades diarias de la mejor manera y que tengamos esa energía, que tengamos todos los elementos necesarios para sentirnos bien, para que nuestro estado de nutrición sea el mejor y para poder tener el estado de salud de la mejor manera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros es diferente. No es lo mismo la energía que necesita un niño, por ejemplo, que está en la primera infancia, a un adolescente, un adulto, un adulto mayor. No es igual una persona que hace muchísimo ejercicio, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento o alguien que trabaja en la construcción, alguien que está todo el día sentado en la computadora. Ahora, cada persona necesita cosas diferentes, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta característica de la dieta, que sea suficiente lo que comemos para cada uno de nosotros. Entonces, hay que asegurarnos que la mamá está consumiendo la cantidad de energía que necesita. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la lactancia es una etapa de mucha demanda. Ahorita lo vamos a platicar más a detalle un poco más adelante. Ok, la siguiente característica de la dieta es que sea adecuada. No podemos decir, ah, no, pues voy a decirle a la mamá que coma, no sé, salmón, y que coma espárragos en su dieta, por ejemplo, si no tiene acceso a estos alimentos. Tenemos que asegurarnos que lo que está comiendo mamá, pues sea adecuado a su situación y a sus costumbres, a su entorno. Porque si nosotros le damos la recomendación de un alimento que no está a su alcance, pues no es lo adecuado o algo a lo que no está acostumbrado, ¿no? Entonces, siempre debe de ser adecuada a las características de mamá. Si mamá dice, no, pues yo estoy acostumbrada a estos horarios, a estos tipos de alimentos, por ejemplo, pues hay que tratar de valernos esa información y que mamá haga su dieta adecuada a su entorno con la mejor elección de alimentos posible. La siguiente característica es que sea inocua. Esto se refiere al manejo que tenga el alimento y no solamente es el manejo que nosotros en casa hacemos, también es el manejo que se da desde donde vienen los alimentos. Y eso es importante, el poder decir, ok, cómo se procesó, se sembró, se cosechó, se procesó ese alimento, por ejemplo, y cómo llegó a nosotros. Y a veces es complicado esta parte, pero también, por ejemplo, la elección de los alimentos, la lectura de etiquetas, es algo muy, muy importante que como población en general deberíamos de aprender. ¿Por qué? Porque yo veo un producto, voy al súper de un producto y leo la etiqueta o la veo y muchas veces no sabemos qué me está diciendo ese empaque. Y si nosotros aprendemos a hacer una buena lectura de etiqueta, desde ahí podemos darnos cuenta de si son alimentos que nos pueden ayudar a nuestra salud o si son alimentos que nos podrían perjudicar. Ok, ya compramos el alimento, lo llevamos a casa y vamos a hacer lo que es el manejo de alimentos, cómo se hace el lavado del alimento, la desinfección, por ejemplo, la cocción de alimentos, cómo manejo yo el uso de cuchillos, de tablas, en la preparación de los alimentos. Es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo digo, ay, pues voy a preparar unas fajitas de res, ¿no? Y entonces pico la carne cruda en la tabla, la echo a preparar en el sartén y entonces en esa misma tabla me pongo a picar el jitomate para la ensalada, pues muy seguramente ese jitomate se me contaminó por lo que pudiera tener la carne cruda que antes había picado en esa tabla con ese cuchillo, por ejemplo. Entonces, todo este tipo de manejo que se da de los alimentos es bien importante para poder evitar lo que es la contaminación cruzada y asegurarnos que nuestros alimentos van a ser inocuos para nosotros y no nos van a dañar, ¿no? Entonces, es importante también aprender acerca de cómo es la mejor manera de lavar, desinfectar, cortar, conservar los alimentos y que representen el menor riesgo para nosotros. Aquí les pongo una lista de pescados que son bien importantes. ¿Por qué? Porque hablábamos de las características de la dieta correcta que son las seis que mencioné anteriormente y ahora entramos a las recomendaciones. A las mujeres embarazadas y en etapa de lactancia se les recomienda que consuman una o dos veces por semana pescados. ¿Esto por qué? Porque tienen grasas que nos van a ayudar al desarrollo cerebral del bebé. Que esto empieza a ser muy, muy importante desde el embarazo y después en la lactancia porque estas grasas van a estar pasando a través de la leche materna al bebé. Entonces, si mamá consume una o dos veces a la semana pescados, esa cantidad de grasa buena, por así llamarlo, va a pasar a la leche de mamá, va a llegar a bebé y va a ayudar al desarrollo cerebral que pueda tener este niño. Entonces, es muy bueno que las mamás consuman los pescados, pero hay que saber también qué tipos de pescado. ¿Por qué? Porque los pescados son o pueden tener un contenido importante de de mercurio. Entonces, hay hay variedades de pescado que tienen más mercurio y hay otras que tienen menos. Aquí en esta lista podemos observar en verde los pescados que tienen menos cantidad de mercurio. Encontramos, por ejemplo, lo que son las sardinas, los camarones, la tilapia. Encontramos también en bajo contenido de mercurio lo que es el bagre, lo que es los pescados blancos. Entonces, tenemos como hay algunas variedades de pescado que pueden ser más comunes en ciertas áreas y tendríamos nosotros que identificar cuáles son los que podemos encontrar en nuestra zona para esta característica que platicábamos anteriormente acerca de que la dieta sea adecuada a la zona en donde estamos. Entonces, esos son los pescados que podrían consumirse con más confianza porque tienen menor cantidad de mercurio. Aquí, en el primer cuadrito aparece lo que es el salmón y tiene un asterisco. Yo les recomiendo que el salmón lo consuman una vez a la semana. Es una muy buena cantidad. ¿Por qué? Porque si bien no contienen una cantidad importante de mercurio, hay salmones que son criados en ciertas condiciones que pudieran tener otros contaminantes en un nivel elevado. Entonces, no hay que exagerar como con el consumo de salmón porque después hay personas que lo quieren consumir de manera más frecuente. Entonces, nada más tener en cuenta estas especificaciones para el consumo de pescado, pero definitivamente es un alimento que es muy recomendable que toda la población en general lo consuma dos veces a la semana de preferencia y la mujer embarazada y en etapa de lactancia cobra una importancia todavía mayor por lo que les comentaba acerca del desarrollo cerebral en los niños. En cuanto al agua hay mitos en torno a la hidratación de la mujer que está lactando. Por ejemplo, luego le dicen a la mamá toma atoles, ¿no? O sea, toma atoles, 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 atoles. ¿Para qué? Para que aumente tu producción de leche. Luego le dicen toma mucha leche, por ejemplo, para que aumente tu producción de leche o toma mucha cerveza porque esto va a hacer que tu producción de leche aumente y viene esta parte de la hidratación donde le dicen toma mucha agua, ¿no? Mucha agua. ¿Para qué? Para que tu leche pueda estarse produciendo en una cantidad adecuada. Entonces, ¿qué hay en torno a estos mitos? O sea, definitivamente la cantidad de líquido que tome mamá no va a ser un factor que determine la producción de leche. Por ejemplo, no es como que digan ay, mamá tomó cinco litros de agua y va a producir cinco litros de leche. Pues no, no es así el asunto. Entonces, ¿qué pasa? En torno a los atoles, por ejemplo, es un alimento que se ha visto que no, no tiene ningún impacto en aumentar producción de leche. Mamá únicamente está recibiendo un aporte excesivo de energía a través de estos atoles porque los atoles tienen muchas calorías y lo único que va a pasar con mamá es que va a estar aumentando de peso y no va a haber un impacto en su producción de leche. Lo mismo va a pasar con los lácteos en general. Si mamá toma muchísimos lácteos, pues no va a aumentar su producción de leche, nada más vamos a estar ingiriendo calorías sin que mamá requiera ese aporte en específico. Y en cuanto al agua, no es que mamá tome demasiada agua para que tenga más leche, sino más bien que mamá satisfaga su sed únicamente. o sea, en respuesta a la sed que tenga mamá va a tomar agua, ¿sale? Y eso va a hacer que ella mantenga su estado de hidratación y puede estar produciendo pues la leche que bebé necesita. Y realmente para que se dé la producción de leche lo que se necesita es el estímulo, la succión de bebé. Si bebé está alimentándose a libre demanda día y noche y está haciendo una succión eficiente, se está vaciando el pecho de manera efectiva, pues la producción de leche de mamá se va a estar dando. Entonces, nada más recomendarles eso, satisfagan su sed, ¿no? Cuando tenga sed, tomen agua que generalmente con la lactancia da más sed, entonces las mamás toman más agua y van a estar produciendo la leche de acuerdo a las necesidades de bebé porque el bebé va a estar comiendo a libre demanda. Algo que es bien importante mencionar es que sí es recomendable que se hidraten con agua. ¿Por qué? Porque de repente llegan y me dicen no, pues es que no tomo agua pero me tomo dos litros de coca, pues no, no debe pasar eso, no, no es como la mejor alternativa y siempre hay que valorar otros aspectos que ahorita vamos a tocar más delante. Entonces, otro mito que hay en torno a las bebidas deseamos es el consumo de cerveza. ¿Qué pasa con el consumo de cerveza? No nos va a impactar en aumentar producción de leche, pero si el alcohol pasa a través de la leche al bebé. Entonces, si mamá está tomando cerveza de manera recurrente, el alcohol va a estar pasando por la leche materna hacia el cuerpo del bebé y va a tener efectos de que puede ser que el bebé esté como más adormilado de lo normal con menos reflejos, que el desarrollo sea más lento, que incluso pueden estar ganando menos peso y menos talla y pueden presentarse otras alteraciones como incluso alteraciones como el sistema nervioso central, convulsiones y demás. Y cuando mamá retira este aporte de alcohol, cuando deja de tomar cerveza, el bebé puede tener síndrome de abstinencia. Entonces, realmente es algo que debemos evitar durante la etapa de lactancia y lo vamos a tocar más adelante. Esta es una guía de los colores de la pipí que nos puede servir muchísimo a todas las personas para poder entender si estamos bien hidratados o no. El primero, por ejemplo, tenemos una pipí que no tiene color. ¿Esto cuándo pasa cuando las personas estamos tomando demasiada agua, demasiada agua? ¿No? Alguien que te dice no, pues que yo me tomo cinco litros al día, ¿no? Pues demasiado, el cuerpo no necesita tanta agua y entonces la persona está orinando, 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 orinando y la pipí es sin color. Y yo creo que todos hemos visto esto cuando de repente nos da muchísima sed y me agarro, me tomo un litro, litro y medio de jalón y voy directo al baño y hago una pipí así sin color, ¿no? Entonces, eso nos habla de que una persona en general está tomando demasiado líquido. ¿Cuál sería el color que nosotros buscamos y sería el más recomendable en la pipí para poder hablar de que la persona está bien hidratada, en este caso las mamás? Bueno, un color pajizo que sería este segundo tubito o un color amarillo claro. Entonces, nos hablaría de que la mamá está bien hidratada, está saludable, está tomando la cantidad de agua que su cuerpo requiere y está muy bien así, ¿no? Si tenemos una pipí amarillo oscuro es normal, pero sí nos indicaría que la mamá necesita tomar más agua y si tiene una pipí amar o color miel, nos hablaría de que no se está tomando la suficiente agua y debería de aumentarse para mejorar el estado de hidratación, ¿sale? Aquí vienen otros colores que bueno, ya nos hablarían de algún otro problema de salud, pero vamos a centrarnos en estos de arriba para recordar la importancia de estar bien hidratado y cómo nos podemos dar cuenta de una manera muy práctica con el color de la pipí. El siguiente punto es acerca de usar multivitamínicos en la lactancia o no usarlos. Ok, en torno a esto, bueno, se dicen muchas cosas, realmente la recomendación es que sí se utilice multivitamínico los primeros tres meses de lactancia pueden ser los multivitamínicos que se indican por ejemplo durante el embarazo, entonces durante los primeros tres meses la recomendación sería que sí se sigan consumiendo multivitamínicos. Esta recomendación es de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia y es algo que yo creo que debemos de trabajar ahí con las mamás de que no dejen el multivitamínico porque al final no es que vaya a haber un efecto en la composición de la leche de mamá sino más bien que la naturaleza cuida a bebé. Entonces puede haber un efecto en el estado de nutrición de mamá y la que presentaría deficiencia sería ella. Entonces sí hay que continuar con los multivitamínicos los primeros tres meses y si la mamá tiene menos de 25 años todo lo que dura la lactancia. Si la lactancia dura un año, dos años, tres años hay que continuar con multivitamínicos si la mujer tiene menos de 25 años y eso es algo que sí es importante estarlo revisando y que las mamás estén como muy conscientes de esta parte y puedan estar pues recibiendo las vitaminas que necesitan aparte de cuidar lo que es su alimentación o que sea como muy correcta. En cuanto al consumo de alcohol decíamos realmente este tema de la cerveza es como muy común en muchos lugares de México incluso diría yo del mundo y nada más recordar lo que les mencionaba hace un momento el alcohol va a pasar directamente a la leche materna y grandes cantidades vamos a encontrar lo que les decía muy adormilado al bebé falla en el crecimiento pobre en neurodesarrollo y hay que tener presente que una onza de alcohol 30 mililitros una copita ¿no? muy pequeña este se tarda en metabolizar dos horas entonces por ejemplo si mamá dice no pues acabo de darle de comer a mi bebé me tomo 30 mililitros no sé de vino tinto por decir algo me tengo que esperar dos horas después de haberme terminado de tomar esa cantidad de alcohol para poder darle de comer a mi bebé directamente ¿no? ya después de esas dos horas no tendríamos que hacer nada más ya podemos amamantar al bebé pero si por ejemplo la mamá toma una cantidad más alta pues tendría que esperar más horas para poder volver a amamantar incluso por ejemplo si mamá toma muchísimo alcohol y se pone una borrachera pues no tendría que estar amamantando a su bebé hasta que pueda pasar los efectos del alcohol incluyendo todos los malestares de resaca por ejemplo lo que conocemos como la cruda hasta que no se dan todos los malestares podríamos pensar en que mamá podría amamantar a bebé nuevamente esto es bien importante tenerlo presente ¿por qué? porque en este tipo de situaciones donde mamá toma más alcohol y tiene que pasar más horas sin amamantar a su bebé tiene que tener en cuenta que va a tener que estar haciendo extracciones de su leche no para eliminar el alcohol ni mucho menos sino para que mamá no se congestione entonces se tendría que sacar la leche en esas horas tendría que desechar esa leche y hasta que llegue el momento de que se sienta bien y pueda volver amamantar a su bebé esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque luego hay mamás que sí tienden a consumir alcohol durante la etapa de lactancia y definitivamente es una de las cosas que tendríamos que eliminar completamente de la mujer lactante después vamos a platicar acerca de la cafeína también creo que hay muchos mitos muchas veces es no cafeína no nada de cafeína la mujer que está embarazada y la mujer que está lactando nada de cafeína entonces bueno ¿qué se ha visto realmente en los estudios? la cantidad de cafeína que pasa a través de la leche hacia el bebé es una cantidad muy muy pequeñita entonces se ha visto que una cantidad segura para consumir durante la etapa de lactancia son menos de 300 miligramos de cafeína al día ¿qué significa eso? si nosotros lo vemos en términos prácticos sería alrededor de tres tazas de café al día de café soluble por ejemplo al día si es café de grano vamos a pensar en dos y realmente otro tipo de café sobre todo los express o este tipo de café que a lo mejor yo voy y puedo comprar en algún establecimiento yo no sé cuánto trae de cafeína entonces es recomendable evitarlos más bien prepararlo en casa si es soluble máximo tres tazas al día que es una cantidad bastante buena con una cucharadita de café cada taza y si pensamos en café de grano decimos dos entonces realmente la mujer lactante puede tomar café y es algo que muchas veces se limita y las mujeres pues muchas veces sienten alivio cuando saben este tipo de información dicen que bueno si puedo tomar mi café que hay que tener presente que hay otros alimentos que también incluyen o tienen en su composición cafeína o algunas otras sustancias que van a actuar en el organismo de bebé y de mamá como la cafeína por ejemplo el té verde el té negro los chocolates el refresco como la Coca-Cola por ejemplo entonces bebidas energizantes por ejemplo y esto hay que tenerlo presente ¿por qué? porque a veces pasa de que la mamá empieza a comer durante esta etapa mucho chocolate 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 o empieza a tomar mucha coca lo que les decía hace un rato gente que dice ah no pues yo me tomo dos litros de coca al día entonces ¿qué hay que recordar? que estos alimentos tienen cafeína o sustancias parecidas a la cafeína y entonces podemos encontrar un bebé irritable podemos encontrar un bebé que no está durmiendo como debe ¿no? que está más alterado entonces realmente hay que tener presente este tipo de alimentos y nada más no es que se tengan que evitar pero sí limitar su consumo en la medida de lo posible y no sobrepasar estas cantidades si tenemos niños prematuros de bajo peso o niños enfermos ahí sí la recomendación es tratar de evitar el café porque son más sensibles entonces vamos a tratar de evitarlo durante esta etapa y bueno ya que el niño alcance una por ejemplo el niño prematuro alcance una madurez mayor que el bebé de bajo peso gane peso arriba de los 3 3 kilos y medio o que el bebé ya haya recuperado la salud ya mamá podría empezar a tomar café pero antes no en torno al consumo de tés hay que ser muy cuidadosos ¿por qué? porque hay muchos tés incluso hay tés que se comercializan para aumentar producción de leche y que hay que tener presente que siempre hay que revisar los ingredientes de los tés y los principios activos ¿por qué? porque pueden afectar el hígado de mamá porque pueden pasar al organismo de bebé y pueden también tener un efecto en él entonces incluso puede tener efecto en la producción de leche y hay algunos tés que disminuyen entonces hay que ser muy conscientes con el consumo de tés saber que nos estamos tomando buscar ahí asesoría para ver si podemos o no podemos y estamos en una cultura donde hay mucho mucho consumo de tés o muchas recomendaciones sobre todo en este tipo de momentos de la vida como es la lactancia entonces nada más tener como mucha precaución al respecto y buscar asesoría para ver si puedo o no puedo consumir lo que me están ofreciendo o lo que estoy yo considerando dentro de mi alimentación como tal algo bien importante que tenemos que tener también presente es que lo que comemos va a cambiar el sabor de nuestra leche o sea si mamá come diferente cada día y cada tiempo de comida la leche de bebé sabe diferente cada vez que es amamantado directamente al seno materno y esto es algo muy bueno no es algo que sea malo hay alimentos que modifican mucho más el sabor de la leche por ejemplo el ajo la cebolla los espárragos el brócoli el cale por ejemplo entonces hay algunos alimentos que modifican más el sabor de la leche de mamá la pueden hacer más fuerte incluso pueden modificar el color de la leche y en extracciones de leche podemos encontrar leches blancas leches amarillas verdes azules rosadas marrón entonces hay mucha variedad que podemos encontrar y no nos habla de que la leche de mamá esté echada a perder o no esté sirviendo sino que pues hay sustancias que están modificando tanto color como sabor y les digo eso no es algo malo al contrario es algo muy muy bueno ¿por qué? porque el bebé se está acostumbrando a diferentes sabores todo el tiempo y entonces cuando llega el momento de la alimentación complementaria es mucho más fácil que bebé acepte el probar diferentes sabores que van introduciéndose en su dieta ¿por qué? porque ya estuvo expuesto a cambios desde que nació en sabor cosa que no pasa con la fórmula ¿por qué? porque la fórmula siempre va a saber a lo mismo entonces llegan alimentos nuevos y es un cambio total para bebé y podemos tener un poco de resistencia a la aceptación de sabores entonces esto nada más hay que tenerlo presente hay ocasiones en que bebé puede mostrar cierto rechazo a la toma porque le está sabiendo la leche más fuerte o más salada o algún sabor ahí que a lo mejor no le agrada tanto a bebé pero hay que hay que saber que eso es algo bueno ¿no? ya igual va a ir cambiando la dieta de mamá el bebé va a aceptar la leche y realmente les digo lo sensibiliza mucho más a la aceptación de sabores posteriores entonces mamá tiene que comer de todo tiene que comer variado no podemos quedarnos con todos estos mitos que dicen ah no comas brócoli no comas calabaza no comas frijoles no comas picante no comas sandía no comas melón y les ponen una lista interminable de no comas no comas no comas no comas ¿por qué? porque existe la creencia de que esos alimentos van a pasar a través de la leche y entonces le van a causar al bebé cólicos reflujo este muchos gases inflamación incomodidad en general y dolor y entonces dicen no es que es porque comiste los frijoles o es que comiste el brócoli y es que comiste el chile y claro que no eso no pasa les digo si nos puede cambiar el sabor de la leche pero es algo muy muy positivo y no va a causar inflamación no va a causar cólicos no va a causar malestar en general ningún alimento que coma mamá ahorita vamos a platicar casos específicos donde podríamos pensar que es algo de la dieta de mamá pero realmente en términos generales no tendríamos que limitar a la mujer lactante a que coma solo ciertos alimentos que al final terminan comiendo caldo de pollo con verduras todos los días y pues pobres mamás se nos aburren y no tiene que ser así no o sea la variedad es algo muy muy bueno e importante durante esta etapa de la vida ¿sale? entonces si nos podrían cambiar sabor de la leche pero les decía es algo muy bueno ¿cuándo si yo pensaría que hay un alimento que tenemos que retirar de la dieta de mamá? bueno cuando tenemos alergias a cierto alimento por ejemplo si decimos la alergia más común es alergia a la proteína de la leche de vaca si decimos ok el bebé está presentando ciertas características ¿no? a nivel de piel a nivel respiratorio a nivel gastrointestinal está presentando cierta sintomatología que llevan al médico a diagnosticar una alergia por ejemplo alergia a la proteína de la leche de vaca la indicación muchas veces que nos dan es retira el pecho ¿no? retira la leche maternal claro que no eso es como la indicación menos atinada y menos real que puede haber ¿por qué? porque el bebé tiene que seguir recibiendo la leche de mamá ¿por qué? porque si bien la proteína de la leche de vaca que mamá consume en su dieta está pasando a través de la leche está llegando al bebé y está causando esos malestares por ejemplo no es la leche de mamá que es el punto intermedio lo que se tendría que modificar lo que se tendría que modificar es la dieta de mamá y entonces se modifica la dieta de mamá no tiene proteína de leche de vaca no pasa a través de la leche de mamá y bebé está bien ¿sale? entonces modificamos dieta de mamá a través de lo que es la dieta de exclusión retirando el alimento o la sustancia en específico que está causando la alergia ¿cuáles son los alimentos más comunes que causan alergia? bueno decíamos la proteína y la leche de vaca lo que es el huevo por ejemplo pescados frutos secos cítricos no es una lista de alimentos como frecuentes que pudieran desarrollar alergia en los bebés pero cada caso es independiente y distinto y tenemos que hacer una evaluación individual y determinar cuáles son los alimentos que se van a retirar y con qué tan estrictos vamos a hacer con la dieta de mamá para que bebé esté bien pero independientemente de este tema de alergias la indicación siempre va a ser dar leche materna ¿por qué? porque incluso en bebés que están presentando reacciones alérgicas la leche de mamá es el mejor alimento y esa leche materna que está recibiendo el cuerpo de bebé va a ayudar a que supere más rápido la alergia entonces vale muchísimo la pena hacer una dieta de exclusión siempre de la mano de un experto ¿por qué? porque puede presentarse deficiencias al estar haciendo una dieta como muy limitada entonces hay que hacerlo de la mano de un experto para evitar el riesgo de tener deficiencias en mamá y que tanto la salud de bebé como la salud de mamá vayan de la mejor manera y bueno ya para terminar les pongo esta imagen que dice no tienes que comer perfecto no tienes que tener una dieta perfecta ¿por qué? porque la leche materna es el alimento ideal para el bebé independientemente de cómo esté comiendo mamá o cuál sea su estado de nutrición o sea si tenemos una mamá con bajo peso con desnutrición o si tenemos una mamá con sobrepeso con obesidad independientemente de cómo esté comiendo la dieta ideal para el bebé es la leche de su mamá y eso no no tiene como punto de comparación no hay ninguna fórmula que pueda superar a la leche de mamá les digo independientemente de cómo coma mamá que lo ideal y lo más recomendado es que lleve una dieta correcta con todas las características que ya hemos platicando y cuidando que no esté consumiendo café en exceso que no esté consumiendo alcohol que no esté consumiendo tabaco que serían las cosas más más importantes y que deseamos su dieta sea correcta sea muy variadita sea muy completa ¿no? para que mamá esté bien pero aunque mamá no coma de la mejor manera el mejor alimento para bebé siempre va a ser la leche mamá ¿sale? bueno pues les agradezco mucho por haber escuchado esta plática acerca de la alimentación cualquier duda estoy a sus órdenes les platico con pues ahí con mucho orgullo y mucha alegría que se están realizando asesorías de lactancia gratuita en este número que les dejamos aquí 5541 7087 65 en el conmutador ACLAM como parte de esta atención y apoyo a la lactancia dentro de la contingencia del COVID-19 y realmente les digo asesoría de lactancia gratuita va a estar hasta el 18 de agosto en un horario de 10 de la mañana a 9 de la noche de lunes a domingo también encuentran ahí información de de lo que es ACLAM en esta página web que es www.aclam.org.mx y nuestro directorio ACLAM que les puede servir de guía para que ubiquen a su consultor certificado internacionalmente en lactancia más cercano si requieren un apoyo sobre todo presencial y mucho más cercano para poder apoyar en alguna situación específica de lactancia estamos a sus órdenes y pues les repito mi nombre es Sara Moreno agradezco mucho el que hayan estado compartiendo y regalándonos estos minutos para platicar acerca de la alimentación de mamá y cualquier cosa que necesiten pues estamos al servicio muchas gracias hasta luego gracias